El popular presentador venezolano del programa de farándula los dueños del circo Daomar Enrique Crespo Aldana llegó hace 19 años por primera vez a República Dominicana. Desde ese momento decidió convertir el país en su nueva casa y desarrollar su carrera profesional en el mundo del espectáculo. Hoy quiere dar un giro a su vida en un ámbito en el que nunca antes ha sido visto. Recientemente anunció sus aspiraciones políticas y el deseo de ocupar un puesto en el Congreso Nacional. Salí de Venezuela por vacaciones, o sea yo no salí de Venezuela con una crisis como tal. Qué bueno que salí a tiempo, pero no me he desligado de la realidad de Venezuela porque tengo familia todavía allá. Tengo 18 años viviendo aquí en República Dominicana, ya 16 trabajando en los medios de comunicación y con eso básicamente me llevo a tomar la decisión de incursionar en la política porque ya me conozco la realidad de aquí, mucho más que la de allá. Tengo mi pasaporte dominicano. Tras su anuncio de aspirar a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, muchos lo han cuestionado debido a que no es dominicano. Sin embargo, Crespo mostró a Zona 5 la documentación que demuestra que el 26 de octubre de 2017 juró por la bandera y recibió oficialmente la naturalización dominicana, por lo que no tiene impedimento legal alguno. Yo tenía la propuesta de dos partidos tradicionales políticos. Ven en mí que tengo carisma, que yo arrastro cierto tipo de personas, que tengo un buen poder de convocatoria, que soy un hombre simpático, etcétera, etcétera. Todo eso me lo dijeron ellos a mí, no es que yo me lo crea. Entonces, estaban esperando que se me nacionalizara. A través del Ministerio de Interior y Policía logré la nacionalización. Luego, ya con los 18 años y pasar por los tres procesos de residencia, me nacionalizan a través del canal de Interior y Policía y por las redes sociales. Ya notifican que soy ciudadano dominicano. Y ahí es cuando comienzan formalmente a hacerme proposiciones en el mundo de la política. Entiende que en República Dominicana todos los poderes están bajo el control de un solo partido y la oposición es débil, por lo que los jóvenes son los que deben empoderarse y tomar las riendas de la nación para hacer el cambio. Entiendo de que la mayoría de los diputados que están en la actualidad son complacientes del gobierno y realmente sin oposición no hay gobierno y aquí no hay oposición. Aquí simplemente hay diputados complacientes que todo lo que dice el Poder Ejecutivo hay que aplaudirlo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay cosas que el gobierno en la actualidad se ha equivocado, ha metido la pata y nadie le dice nada. Para eso está entonces la Asamblea Nacional, para eso están los diputados y senadores. No solamente son unos títeres que van a levantar la mano para que se apruebe lo que diga el presidente de la República o el Poder Ejecutivo como tal. Entiendo de que son muy complacientes. Actualmente aquí nos dicen que todo está bien. El presidente dice que aquí no pasa nada, que somos un país con una economía modelo. Mentira, que aquí hay seguridad. Mentira, aquí en las calles tú no puedes salir. El Partido Verde Dominicano, fundado en el 2019 por su presidente Antolín Polanco, ha sido el que ha acogido a Enrique y a otros candidatos un tanto controversiales como Karim Abunabá y otros. Se trata de un partido que tiene una filosofía humanista y en defensa del medio ambiente. Nosotros ni vimos en Enrique su posición que ocupa de homosexual. Nosotros ni siquiera vimos la parte de programero ni nada de eso. No. Volviendo y te repito, nosotros vimos en Enrique su parte humana, su parte intelectual. Sus buenas intenciones que tiene con el país, para con los jóvenes. Es lo que nosotros buscamos en Enrique y en otros jóvenes que vienen por ahí. Son muchos los jóvenes ya, que tenemos en carpeta que van a salir. Porque este es el partido de los jóvenes, este es el partido de las oportunidades, este es el partido que está destinado a cubrir ese espacio que van a dejar todos estos líderes a partir del 20. Si yo hubiese querido ir más cómodo, me hubiese ido por un partido tradicional. Uno, porque tienen el poder, tienen el dinero y saben cómo hacerlo. Primero, comprando votos, no a nivel de capacidad ni de popularidad. Ahora, yo me fui por el partido verde, primero porque fue una propuesta mucho más fresca. Tiene una filosofía más bonita. Podemos lograr hacer de una República Dominicana diferente sin contaminar los ríos, sin ensuciar nuestras playas, sin acabar con nuestros árboles. Tiene una filosofía verde, realmente. Este partido existe en varios países del mundo y llega a la República Dominicana desde el año 2009. Según Polanco, las encuestas que ha realizado el partido favorecen satisfactoriamente a Enrique Crespo. Tenemos una encuesta que se ha hecho de campo y Enrique sale entre los cinco primeros candidatos de la circuncrición número uno. Y eso que todavía Enrique nosotros no lo hemos llevado al campo a trabajar. Enrique lo que ha hecho, lo ha hecho a nivel de los medios. Nosotros no lo hemos todavía zarandeado, como decimos nosotros los políticos, en los barrios que tienen que ver con la circuncrición. Y aún así, tiene una aceptación que para nosotros será candidato seguro. Por su parte, Enrique prepara sus propuestas a ejecutar. En caso de ser elegido, entre ellas dice preocuparle el tema migratorio. Aquí nada más se critica la inmigración haitiana o el éxodo de venezolanos. Pero no decimos nada de los españoles, no decimos nada de los rusos, no decimos nada de los alemanes. Estamos llenos. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacerlo de forma legal. Yo creo que la República Dominicana no puede aguantar, pero si nos basamos en cumplir con las normas, en tener tu documentación como residente, en tener tu cédula de identidad como residente, que no puedas votar, perfecto, pero lograrás luego la nacionalización, como pasé yo. A mí me costó 12 años todo ese trayecto hasta que logré mi nacionalidad. A pesar de que abiertamente ha dicho ser homosexual y recientemente contrajo matrimonio en el extranjero, asegura que el país no está preparado para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. No puedo levantar la mano y decir estoy de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo cuando ni siquiera hay igualdad en el trabajo, cuando ni siquiera entre un hombre, una mujer y una persona que tenga su orientación sexual diferente, como sea homosexual o asexual o bisexual, sea tratado de forma distinta. Aquí no hay igualdad en base a eso. Entonces debemos comenzar desde cero. Empecemos desde abajo y luego hablemos de matrimonio, luego hablemos de otras cosas. Pero tenemos que empezar con la educación. Y aquí se nos ha enseñado a que solamente un grupito tiene que estar favorecido y ahorita tiene que estar rezagado. Y eso debe acabarse. Enrique aclara que a pesar de que ahora se embarca en su incursión a la política, no está en sus planes dejar la televisión. Yo creo que yo puedo hacer las dos cosas. Obviamente mis puntos de vista deben ser un poco más equilibrados. Mi personaje es un tanto mordaz, sarcástico, utiliza mucho el humor negro. Que hay parte de mí en eso, pero no soy así del todo. Me gustaría mantener mi programa de televisión. Tengo otra opción también de un programa ya a nivel un poco más serio, donde pueda tocar temas de economía, temas políticos, donde yo pueda también entrevistar a empresarios o buscarle el camino a un posible problema, también la ayuda social. También lo quiero hacer de forma alterna. Por último, llama a la población y sobre todo a los jóvenes a votar no por el que más dinero ofrezca, sino por el que más se interese por las problemáticas colectivas. El llamado que yo hago es a la juventud, Rafaelina. Aquí hay que hacer las cosas desde abajo. Ya los políticos ya grandes, los políticos establecidos, no van a mover nada porque ya están cómodos, ya tienen dinero en sus cuentas bancarias, ya tienen sus casas y sus familias acomodadas fuera de la República Dominicana. El que está abajo es el que necesita salir y decirle al gobierno no más y cambiar todo esto. Por eso creo que la diferencia o los candidatos que formamos parte de una alternativa nos deben dar la oportunidad. No voten por el color de un partido, no voten morado, no voten blanco, no voten verde. Voten por la persona que te esté ofreciendo realmente con su discurso una solución, el que te escuche, el que no se sienta de mentira, el que no te engañe, el que no solamente te lleve una canastica de comida y se olvide de ti. Voten por esa persona. ¡Gracias!